Capítulo 18 Lo que la Providencia dispuso En 1887, Mark Twain aguardaba en Nueva York a su esposa Libby, que venía de Hartford para asistir a una cena con él, y luego irían a Washington para pasar una semana. Una fuerte nevada impidió que llegara. Twain escribió, Y así, luego de todo mi esfuerzo y persuasión para llevarte a tomar una semana libre, como lo había prometido, salir conmigo de parranda, esto es lo que la Providencia dispuso. Una simple y sencilla petición de que te quedaras en casa hubiera sido completamente suficiente, pero no, eso no es lo suficientemente grande, lo suficientemente pintoresco. Una fuerte nevada es la idea. Derramar toda la nieve almacenada, soltar todos los vientos, detener todo un continente. Esa idea de la Providencia es la manera correcta de cortar la treta de una persona. Querida mía, si hubiera sabido que esto habría de causar todo este problema, y costar todos estos millones, jamás hubiera dicho nada acerca de tu ida a Washington. Los cientos de páginas de diarios y crónicas que describen mis agonías del alma convencerían hasta al lector más cínico de que la escritora no estaba reacia a hacer lo que Dios deseaba que hiciera. Confundida con frecuencia, en ocasiones temorosa, algunas veces patética o fanática o desorientada, pero muy pocas veces reacia. ¿Acaso una mera y sencilla petición de Dios para confiar en Él no bastaría? ¿Es absolutamente necesario que arranque de la vista lo que más apreciamos, arrastrarnos a traumas espirituales de la clase más severa, desnudarnos en los vientos de su espíritu purificador para que podamos aprender a confiar? Pero estoy exagerando mi reacción. Estoy dramatizando la experiencia más común. ¿Qué son estos asuntos del corazón comparados con la verdadera tribulación? Hablando de lecciones sobre confiar, miren lo que el apóstol Pablo sufrió. Naufragios, azotes, latigazos públicos, prisión, cadenas, cepos, hambre, desnudez y todo esto acumulado sobre un hombre quien, a pesar de los años de haber perseguido cristianos, había sido transformado en un instante en un fiel siervo de Dios. Pareciera, como dijo Mark Twain, la cosa más rara, la manera en que se comporta la providencia. Santa Teresa expresó un problema similar. Si esta es la manera en que tratas a tus amistades, no en balde tienes tan pocas. Pero vea el testimonio de confianza de Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Puede la turbación, el dolor o la persecución? ¿Puede la desnudez o el hambre? ¿El peligro para el cuerpo y el alma? ¿La amenaza de las armas? En verdad, algunos conocemos la realidad de ese antiguo texto. Por tu causa estamos a la muerte todo el día. Nos tratan como a ovejas de matanza. En todas esas circunstancias, vencemos de sobra, gracias al que nos amó. Estoy persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna, nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una declaración sorprendente del contenido de la muerte todo el día. Ahora bien, esta es la cosa extraordinaria. La victoria no es en el escape, la exención o la protección de ninguna de las cosas mencionadas. Pablo pasó por ellas, no escapó a los problemas, no estuvo exento de los pesares humanos. Dios ni siquiera protegió a este importante personaje de latigazos públicos, el hambre o de ninguna otra cosa. Sin embargo, Pablo pudo decir que estaba ganando la victoria a través de aquel que nos ha probado su amor. ¿Cómo? ¿Cómo nos ha probado su amor? Nuestra visión es tan limitada que casi no podemos imaginar. Un amor que no se muestra a sí mismo mediante la protección del sufrimiento. El amor de Dios es de una naturaleza totalmente distinta. No odia la tragedia. Jamás niega la realidad. Se para en el mismo borde del sufrimiento. El amor de Dios no protegió a su hijo. Esa era la prueba de su amor. Dio a ese hijo. Le permitió pasar a la cruz del Calvario, aunque legiones de ángeles pudieron haberlo rescatado. Él no nos protegerá necesariamente de lo que sea imprescindible para hacernos más como su hijo. Mucho martillar, cincelar y purificar por fuego serán parte del proceso. Miren el último párrafo del resonante manifiesto de Pablo. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, ¿Nada? ¿Y qué de la muerte? No, la muerte no. ¿La vida? No, la vida no. ¿Mensajero del cielo? ¿Ningún mensajero del cielo puede hacerlo? ¿Monarca de la tierra? ¿Ni siquiera un monarca terrenal? ¿Lo que sucede hoy? No. ¿Mañana? No. Un poder de lo alto, ningún poder de lo alto. Un poder de abajo, ningún poder de abajo. ¿Cualquier otra cosa en el mundo de Dios? Nada más. Absolutamente nada. Pablo, creo que se te olvidó algo. ¿De verdad? La vida amorosa. Los asuntos del corazón. Tomar los latigazos, los naufragios y la persecución. Son cosas que las personas están dispuestas a soportar por Cristo. Pero, ¿y qué si la mujer que amo me rechaza? ¿Qué si el hombre a quien le tengo puesto el ojo ni siquiera me mira? ¿Y qué si soy rechazado? ¿Y qué? Oh, nunca pensé en eso. ¿Esa es la respuesta que esperaba del apóstol Pablo? ¿Se le olvidaron todos los terrores y las trampas del amor? Si hubiera pensado en ellos, no hubiera podido decir, en todas esas circunstancias, vencemos de sobra gracias al que nos amó. No hubiera dicho, ni criatura alguna, ¿verdad? Él hubiera tenido que decir, ni nada más excepto mis pasiones, mi pobre corazón roto, mi miserable mala suerte en la vida amorosa. ¿Tiene poder alguno para separarme del amor de Dios? Hubiera tenido que añadir que Dios se puede ocupar de las cosas grandes. Pablo tenía bastante prueba de ello. Quizá en los asuntos del corazón parecieran cosas pequeñas a Pablo. Tengo el presentimiento de que así sería. Entonces, ¿qué de esas cosas? ¿Pueden ponernos más allá de su amor y redención? El asunto es que tenemos que aprender a confiar en las cosas pequeñas, aun en lo que parecieran cosas tontas, si habremos alguna vez de ser privilegiados para sufrir en las cosas grandes. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo más. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Años después del final de la historia de Jean Elliot, mi madre me dijo algo acerca de mi sufrimiento durante esos años de espera. Me sorprendió, porque aunque nunca hubiera negado que el sendero fue un tanto laborioso, nunca pensé que fuera sufrimiento. Naufragios, latigazos, dolor físico, a eso sí los llamaría sufrimiento, pero no a mi corazón adolorido. Sin embargo, no vale la pena tratar de medir el sufrimiento, lo que importa es hacer el uso correcto de ello, aventajándose del sentido de impotencia que implica para que uno vuelque sus pensamientos a Dios. La confianza es la lección. Jesús me ama, eso sé. No porque hace justamente lo que quiero, sino porque la Biblia me lo dice. El Calvario lo prueba, me amó y se entregó a sí mismo por mí.